La verdad es que vivo oscuras, todo porque no estás tú, tú. Mi gran sueño anhelado, mi esperanza a tu lado, la que me ha hecho tanta falta. Es tu voz la que cambió por mi voz, es tu luz la que se asoma cada mañana. Tú, mi regalo de niñez, abrazarte fue entender la belleza de tu magia. Nadie sabe cuánto te amo y te amaré, guardo un pacto de silencio.